Hoy en la actitud de Morelos viene el disco número 2 y este tema es un clásico compadre te habla ya mi compadre Hola compadito Ah si para todo mi bandota que en esta noche ya nos han visitado en esta noche Bienvenidos buenas noches, para todos un saludo y un abrazo para ellos compadre Señores se llama No La Puedo No La Puedo Olvidar, suéltale para ellos dice El creador de la curva es un millera poblana Grupo Carlos Ay 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 Este es un tema clásico Tu lo pediste en vivo Pues escúchale en vivo Una vez yo me enamoré De un amor que me pagó con traición Me entregué todas mis ganas de amar Y ella no, no, no lo supo cuidar Y mi corazón No quiere saber De aquel mal querer Que no dio el dolor Y mi corazón No quiere saber Que no dio el dolor ¡Ea! ¡Wé! 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 ¡O dos a los de ser naciones! ¡Te lo he pedido! ¡O dos a la música cumbia! ¡Poblana! Grupo Carlos Yo me enamoré Yo me enamoré Y sin piedad Ella destruyó mi ilusión Mis lesiones no la puedo olvidar Mi dolor nunca se acabará Espera En mi corazón Quiero saber De aquel mal querer Que no dio el dolor Y mi corazón Quiero saber De aquel mal querer Que no dio el dolor ¡Wé! ¡¡Wé! ¡Wé! Una vez yo me enamoré Y sin piedad ella destruyó mi ilusión Y le lloré pues no la puedo olvidar Mi dolor nunca se acabará Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer que no vio el dolor Y mi corazón no quiere saber De aquel mal querer que no vio el dolor Adiós Vamos con más sabor señoras y señores Algo pedido y comprecido Esto viene en el disco número 12 Y así dice vamos a bailar ¡Wepa! 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 Ofrecercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercer Y para que la voces, ¡Linda! ¡Vuelvo bailando, señoras y señores! Comisión organizadora La primera sección 2022 Memerando el santo jubileo Hoy es anoche Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Memando a Cholulita Qué bonita es al sonar Vamos a bailar, vamos a gozar Memando a Cholulita Qué bonita es al sonar Tuple, tuple, tuple ¡Hop! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Licenciado! Jorge Tecachco ¡Junior! ¡Y como va el papá del Tonkin! ¡Ay, en San Luis Potosí! ¡Hop! 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 ¡Hop Hoy es el sabor Vamos a bailar, vamos a gozar En Mata Cholulita, que bonita es al sonar Vamos a bailar, vamos a gozar En Mata Cholulita, que bonita es al sonar Ya llegó, ya llegó la espera Seguro que te quiero Hoy toda la buena bomblana Toda la buena señora ya presente Ya llegaron los niños sin amor Mis saicados Hoy no va a llover Ahora va a temblar Simplemente el grupo caros va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar En Mata Cholulita, que bonita es al sonar Vamos a bailar, vamos a gozar En Mata Cholulita, que bonito es al sonar ¡Y weda! ¡Any,FF2! ¡Alto pase! ¡Naciones! Ahí se fue Demasia r sabia es lo que me ha particularly es esta noche Vámonos con más y más Desde luego con más cumbia, más poblanos